1. Invitar a los sacerdotes a continuar con las indicaciones de comunión en la mano y sin tener contacto físico en el saludo de la paz. 2. Y evitar el saludo físico antes y después de la celebración. 3. Solicitar a los fieles que la colecta se realice al final de la misa después de la comunión. 4. Invitar a los sacerdotes a tener las medidas sanitarias adecuadas en la visita a los enfermos y a los hospitales para evitar convertirse en transmisores del virus.